Servicios informativos Hay que tener claro lo que se puede y lo que no se puede decir en estos días y hay que tener claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, vamos a ver, ¿se puede criticar a Bildu diciendo, por ejemplo, que son cobardes? Se puede, claro que sí, sí, claro que se puede. Y que el señor Ochandiano demuestre una vez más que es un absoluto cobarde. ¿Se puede decir que en Bildu son negacionistas incompatibles con la democracia? Se puede, claro que se puede. Demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible con la propia historia de nuestro país y con la democracia. ¿Y se puede decir que tienen un discurso decepcionante? ¿Que no son maduros democráticamente hablando? Pues también se puede, claro que se puede. Es una decepción. No sé cuánto tiempo más necesitarán para dar los pasos que hacen falta, pero está claro que no han llegado al punto de madurez democrática que algunos creíamos que en el que se encontraban. Todo esto que han escuchado se puede decir, ojo, hasta el domingo, hasta el domingo por la noche, el lunes ya no. Lo que no se puede, lo que ni siquiera se puede hacer o preguntar es porque el Partido Socialista entregó a estos cobardes, negacionistas incompatibles con la democracia e inmaduros, por ejemplo, la alcaldía de Pamplona. ¿Por qué se la entregaron? ¿Por qué se les dejó escribir la ley de memoria democrática? ¿Por qué gracias a ellos aprobaron la ley de vivienda? Y hombre, no se atreva, no se atreva usted a cuestionar por qué Bildu es el socio más estable en los seis años de gobierno de Pedro Sánchez. Todo esto no se puede preguntar, ni ahora ni a partir del lunes. Pero sacudirle a Bildu, ahora que Otegi está amenazando el poder del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista en el País Vasco, sí, eso sí que se puede hacer. Recuerde usted, insistamos en ello, porque es importante, hasta el domingo por la noche o hasta el lunes, tenga mucho cuidado, sea cauto. A partir del lunes toca volver a reclamar la legitimidad democrática de Bildu, toca volver a colocarles como socios absolutamente confiables y toca señalar con el dedo a quienes osen mencionar la palabra terrorismo para relacionarla con Bildu o con quien dirige esta formación política que no es otro que Arnaldo Otegi. A ver, Otegi jamás hubiera colocado a un candidato a Lendakari que no pensase como él, que no tuviera los mismos mecanismos mentales y que no procediera como él. De manera que Ochandiano está ahí para defender sus ideas. Pero claro, ¿cómo lo iba a hacer Arnaldo Otegi? Muchísimo mejor que lo haga un joven ingeniero de 41 años que un condenado por terrorismo, ¿verdad? Esto parece bastante evidente. Bueno, en relación con esta polémica, igual usted, que es un hombre informado, ha leído en algún medio de comunicación o ha escuchado que el candidato de Bildu a la presidencia del País Vasco, el señor Peyo Ochandiano, ha pedido perdón en Radio Euskadi. Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí. A ver, lo que le molesta a las víctimas de ETA es que usted sigue sin decir que ETA era una banda terrorista. Esto es lo que molesta. Esto, por supuesto, no lo ha dicho Ochandiano esta mañana porque hubiera sido pasar por encima de su propio discurso. Y sobre todo porque es que no lo piensa. Ochandiano, como Otegi, como David Pla, que está en la dirigencia de Sortu y que fue el último dirigente de ETA que leyó encapuchado el último comunicado, el de disilusión, no piensa ninguno que ETA cometiera terrorismo. No, no, no lo piensan. Así que, evidentemente, no lo dicen. Porque estos, a diferencia de otros, dicen lo que piensan. Y creen que ETA no era una banda terrorista. Así que, en su lugar, lo que ha desplegado esta mañana Ochandiano es el catálogo de eufemismos de la banda terrorista ETA para justificar la motivación política de asesinar a 850 españoles. Yo creo que estamos recorriendo un camino y la declaración del 18 de octubre está ahí, donde se dice que todo aquello nunca debió de haberse producido. Estamos dando pasos insuficientes, seguramente sí, pero yo creo que esto trata precisamente de encontrarnos en un camino dando pasos insuficientes. Ya sí, señor Ochandiano, ¿pero ETA es un grupo terrorista o no? Esto de dar pasos insuficientes, oiga, pues haga usted algo de los, son insuficientes los pasos, de pasos que sean más que suficientes. Y luego esto otro de referirse a la vergonzosa declaración aquella del año 2021, mes de octubre, día 18, con la que el entorno de ETA calificaba al terrorismo como todo aquello que nunca debió haberse producido, como si el tiro en la nuca o el coche bomba hubieran sido fenómenos naturales sobrevenidos. Como viene la lluvia en primavera, o caen las hojas en otoño, o los volcanes entran en erupción cuando tienen que hacerlo. Este tipo de razonamientos que hace Bildu, este tipo de razonamientos sesgados y perversos, en el esquema mental de Ochandiano o Otegi, significa que la violencia fue una consecuencia inevitable, en otras palabras, una respuesta lógica y justa a la opresión del Estado español sobre el pueblo vasco. Este es, y no otro, el lenguaje de la serpiente. Porque van a escuchar, miren, una manera muy elegante de reconocer que la nave nodriza de Bildu es Sortu, que Sortu es ETA, que ETA asesinaba y que tenemos que estarles todos muy agradecidos por haber dejado de matar. Una de las tradiciones políticas que hoy pertenece a H. Bildu fue agente de dolor en el pasado. Después fue parte de la solución. Que una de las tradiciones fue agente de dolor en el pasado y luego ya, estos agentes de dolor ya pasaron a la solución. Miren, vamos a hacer un ejercicio. Le vamos a pasar el traductor a este corte, lo vamos a doblar. Verán cómo se entiende muchísimo mejor. Una de las tradiciones políticas... En Bildu hay etarras que mataban que no se arrepienten de haberlo hecho. Y dejaron de matar. Así que dadles las gracias. Después fue parte de la solución. A que queda mejor así. A que queda muchísimo mejor así. A que se entiende bastante bien. Bueno, es evidente que todo esto que dice Bildu, y que es lo que siempre ha pensado, porque nunca ha condenado el terrorismo ni ha calificado como terrorismo a los asesinatos de ETA, todo esto a Bildu, en esta campaña evidentemente le queman las manos, porque muchos jóvenes en el País Vasco que probablemente vayan a votarles este fin de semana no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, no saben quién fue Gregorio Ordóñez, ni tienen la más remota idea de lo que esta formación política representa, de lo que hay detrás. Y que esta formación política defiende en las instituciones las ideas de un grupo terrorista que fue la mayor amenaza de la democracia, de la cual hoy ellos, estos jóvenes, están disfrutando. Y claro, eso es un problema. Porque igual, alguno de estos jóvenes veía solamente en Bildu a una formación ecoambientalista, progresista y preocupada por los derechos sociales. Y entonces, a lo mejor, después de haber escuchado todo lo que se ha montado, se lo piensa. Probablemente no, pero alguno a lo mejor se lo piensa. Y por eso, lo que desesperadamente pedía esta mañana Ochandiano el candidato de Bildu, que también se lo habrá pedido por persona interpuesta, Arnaldo Tegui, claro que sí, era que paren ya, que por favor paren ya. Por favor, saquemos este tema del ámbito electoral, porque esto no trata de la convivencia, ni de la reparación de las víctimas, esto es un antepad de otra cosa. Saquémoslo, que esto nos perjudica. Oiga, en la mano de Ochandiano estaba sacarlo esta mañana, cuando ha tenido oportunidad de hacerlo en Radio Euskadi. ETA, fue terrorismo. Y verá usted cómo se acaba la película. Claro, que esto coloca en una situación muy complicada, porque es que estarías diciendo lo contrario de lo que piensas. Así que lo que pide Ochandiano es que nos olvidemos de todo esto, del terrorismo y estas cosas. Olvídese usted del 9mm Parabellum, del Amosal, del Zulo. Olvídese usted, o sea, del tiro en la nuca, del coche bomba y del secuestro. Y vuelvan al blanqueo, que ahí estábamos bastante más cómodos. El blanqueo que durante los últimos seis años ha venido haciendo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No se preocupe el candidato de Bildu, que el lunes, sin que tengan que reconocer que ETA era una banda terrorista y asesina, esta pesadilla para ellos habrá cesado y volverá al blanqueamiento. Ya lo verán. La pesadilla esta ya le queda poco tiempo. La otra pesadilla, la de las víctimas que sufrieron a la banda ETA, esas pesadillas, por el contrario, esas son para siempre. Es noticia. Con Juan. La pesadilla, la de las víctimas que sufrieron a la banda ETA, Gracias.